La, 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 la La, 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 la Comencé viajando Estaba en el norte viajando Conocí gente que hacía malabares Hace 12 años, más o menos Y bueno, ahí comencé Por verlo a Maradona Comencé con pelotitas de tenis Con pelotas de fútbol Y haciendo jueguitos Y después ya me metí en el mundo del malabares Y así que hago freestyle Y malabares todo con pelotas de fútbol Hace 12 años que empezaste Pero previamente tenías experiencia Haciendo jueguitos O haciendo malabares O fuiste aprendiendo cotidianamente a partir de ese momento No, no Siempre me gustó el fútbol, jugaba el fútbol Y también jugaba el padel Entonces hacía todo el día Con pelotas de tenis o pelotas que agarraba Me empezaba a entrenar y me recorría la cancha Haciendo jueguitos Hasta el mismo técnico nos pedía Que demos la vuelta a la cancha Intentemos, ¿no? Y bueno, ahí comencé Y hoy en día es mi profesión ¿Es difícil cuánto tiempo pasás haciendo O practicando en tu casa? O desde el momento que arrancaste ¿Cuánto tiempo pasabas para practicar? Y la verdad que como vivo de esto Le dedico todo el día Y como me gusta Y aprovecho la oportunidad que se puede vivir de esto Y dejo mi vida por esto Yo lo hago 6 veces en la semana Descanso una Bueno, comienzo, me levanto a la mañana Estiro una hora Y después Pone la hora un día como hoy en el semáforo Hago 4 horas de semáforo Así que Y bueno, después ya porque no me da mal el físico Descanso Y al otro día Y siempre una vez a la semana Descanso, me doy el cuerpo ¿Estás rotando los semáforos? ¿Siempre estás en el mismo lugar? ¿Qué haces? No, generalmente vengo a este semáforo Vengo mucho acá de Ligocen y Colón Y si no, a veces roto Pero generalmente vengo acá ¿Cuánto se hace un día de semáforo 4 horas? 4 horas yo Yo en 4 horas hago 2.000 pesos Yo llevo a los 2.000 pesos y me voy ¿Es como tu meta del día? Claro, no sé si todos los malabaristas harán lo mismo La verdad que no sé Yo hablo por mí Y yo hago esa plata Y es lo que uso para ir viviendo Viste, después intento agarrar eventos ¿Qué es lo que más? ¿La parte del freestyle o la parte de malabares? Porque te veíamos ahí que la tenés atada con las dos Y la verdad que me gustan mucho las dos Yo llevo más en la sangre el fútbol Y malabar me hice a través de la vida Con el fútbol nací Pero la verdad que el malabar me llamó la atención Y también me gusta mucho Se puede llegar a comparar Capaz me gusta un poco más con una sola pelota Pero el malabar me gusta también, me gusta mucho ¿No soy acá de Mar del Plata? No, soy de Balcarce Acá nomás, cerquita Sí, vecino ¿Y te viniste hace mucho? En realidad mis abuelos son de acá Materno Y bueno Ahora estaré hace 7 años en Mar del Plata Hace bastante ¿Con el ser artista callejero para vos Y poder hacer esto ¿Qué significa? Y la verdad que es un sueño Yo he trabajado en frigorífico Y poner el frigorífico Toledo O en distintas industrias Y me daba cuenta que no era lo mío A veces hasta iba llorando Y por eso ahora esto le dejo mi vida Porque encontré lo que me gustaba Entonces no quiero dejar pasar el tren Yo me pongo meta salta A mí me quiero Poner un sueño Sería estar haciendo malabares En el entretiempo de ahora en Catar Sé que es difícil por contactos Pero bueno Son sueños Entonces le dedico a full a eso ¿Qué significó Maradona en tu vida? Sí La verdad que todo Yo crecí con mi viejo Amando que le guste Maradona Y después La verdad que para mí Maradona Yo soy del 83 El mundial 86 No tengo recuerdo Pero Siempre me puse a mirar video Fue el espejo Como hoy para los chicos es Messi Para mí fue Maradona ¿Cerramos la nota con un Coca-Cola? Aunque sea Sí Vamos con el Coca-Cola ¡Gracias! ¡Gracias!